Nuestra recomendación para evitar complicaciones de salud es tener en casa un oxímetro de pulso y un tensiómetro Geratem de Galiot.uy. Con el oxímetro de pulso sabrá de forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento respiratorio. Chequeando a diario su presión arterial, con el tensiómetro Geratem podrá detectar arritmias, identificar y prevenir riesgos de enfermedades. Recuerde que en Galiot.uy encuentra las herramientas que le permiten cuidar de su salud y la salud de su familia.